Buenas noches. Hoy, música y poesía. Poesía y música. Vienen a ser lo mismo, son conceptos sinónimos. Hace muchos años, en el sendero de la mano izquierda, escribí. La poesía es siempre oralidad, como lo fue en su origen, y por ello no se lee. Se repite, se recita, se declama, se proclama, se corea, se tararea. Y un poco más adelante. La poesía, amigo, se proclama, se declama, se recita, se repite, pero no se lee. La poesía se canta. Y eso, cantar la poesía, la poesía de uno de los mejores poetas vivos en lengua española, la poesía de Luis Alberto de Cuenca, tribuno de las letras en las noches blancas desde su primer episodio, es lo que acaba de hacer Loquillo en un disco genéricamente titulado su nombre era el de todas las mujeres. Decía Dalí en una frase tan genial como el resto de su vida y de su obra pictórica y literaria. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Loquillo tampoco lo están y lo está Luis Alberto de Cuenca. En ese poeta y académico de la historia, en ese cantante rockero y no solo rockero, sorprende, entre otras virtudes, la de la cordura, contención, discreción y apolínea elegancia de sus dionisíacas propuestas. Es algo inusual en los poetas loquillos y en los cantantes de rock. En ese disco, en esas canciones, hay pólvora escondida entre los pliegues de los susurros, de las palabras, del ritmo y de la melodía. Era una criatura detestable en el plano moral, un ser abyecto, una abominación lovecraftiana. No era tampoco guapa, ni atractiva, ni graciosa, ni joven, ni simpática. Era un montón perverso de basura. Pero fuiste tan imbécil que por ella dejaste a la que amabas y vendiste tu alma en los bazares de la noche. Y después, al término del poema y de la canción, la olvidé por completo, para siempre, o eso creía entonces. Me cruzaba con ella por la calle y no era ella quien se paraba en un escaparate de ropa deportiva. No era ella quien compraba el periódico en un kiosco y se perdía entre la muchedumbre, como si hubiera muerto. No era ella. Su nombre era el de todas las mujeres. Loquillo y Luis Alberto de Cuenca. Esta conversación se grabó en el Teatro Lara de Madrid. Agradecemos a quienes lo gobiernan la hospitalidad que nos dieron. Empezamos. Buenas noches, señores. Unidos por la incorrección política. No solo por la incorrección política, pero también por la incorrección política. ¿Qué es la incorrección política, loco? Bueno, yo estoy sorprendido de lo que una canción puede dar de sí. Creo que he hecho la canción más punk de toda mi trayectoria, cumplido los 50. Y además que esa canción o poema es de Luis Alberto. Entonces, eso es lo que creo que es lo más incorrecto de todo, haber conseguido que tirar una barrera abajo. Que es el hecho de que todavía en España la poesía y el rock and roll, o el rock and roll no se considere poesía y la poesía no se considere rock and roll. Para mí siempre ha sido el mismo nivel. Pero tú conociste a Luis Alberto en un templo de la corrección política. Sí, estuve, yo conocí a este señor, yo lo conocí, en un momento de vida muy dramático, vestido de blanco, de marinero de la Armada Española, en un sollado... Mucho antes, mucho antes. En el año 80. Tú, no él, claro. Sí, sí, yo. No me imagino yo a Luis Alberto vestido marinero. Él, y no, uf, usted viene ahora mismo, sí. Ah, sí, yo también. Y entonces me despertaban todas las mañanas, se entendían aquellos focos stalinistas tipo plas, ¿no? Y automáticamente lanzaban a un volumen impresionante la canción Hola, mi amor, yo soy tu lobo. Entonces yo juré y perjuré que el día que encontrase al tipo que había escrito esa canción, se iba a acordar de mí. Entonces, ese fue el primer momento en que yo conocía a Luis Alberto. Pero te fuiste a verlo años después al despacho del Secretario de Estado. Pero porque ya había leído el Ministerio de Estado, lo habían divulgado. Habíamos publicado con Gabriel Supeña, con Elegancia, donde apareció uno de sus poemas. Y yo me di cuenta de que aquello que había hecho en el primer disco de Poesía Contemporánea de la Vida, por delante, el segundo con Elegancia, de que más se ajustaba a mi manera de ser. Y lo que más me parecía que tenía que ver con el rock era aquella letra del tal Luis Alberto de Cuenca. Entonces descubrí que era el mismo señor aquello. Bueno, y un buen día ya que te fuiste, te fuiste al Ministerio, hablaste con el BD. Sí, sí, entré y dije, hola, soy Loquillo y quiero hablar con el Secretario de Estado. Y te abrieron un paso inmediatamente. Sí, inmediatamente. Y tú te quedaste estupefacto. Porque es que además yo era fan de Loquillo. Entonces de repente dije, pero bueno, vamos a ver, he tenido que llegar aquí para recibir a Loquillo y poder verlo. No, lo hubiera encontrado en cualquier otra parte, pero dio esa casualidad. Oye, a mí me sorprende bastante esto de que en el ejército, bueno, en la Armada es lo mismo, tocaran Diana con una canción de Luis Alberto de Cuenca o de quien fuera. Bueno, sí, puede ser una broma macabra o no. Como decía, hola, mi amor, yo soy el lobo. Y yo creo que jugaban con eso para acojonar a la gente. Ese es el tema. Víctimas propiciatorias los dos de excomuniones de todo tipo. En tu caso, de los camisas viejas del rock y del integrismo catalanista. Sí, bueno, sí, de cierta parte de la izquierda, evidentemente, porque lo que sí que ocurre o que nos puede unir a los dos es que los dos tenemos un bagaje en ese sentido, pues, que tenemos lo nuestro y que nos han tenido que dar de comer aparte. Pero sí que también la poesía y el rock tienen que jugar un elemento de provocación y de transgresión absoluta, sino, a partir de primera parte del rock, en lo que parece a mí, el rock tiene que ser siempre una provocación y una transgresión absoluta. Y si no hay eso, no hay nada. Lo que ocurre es que no se ha hecho con esa intención, ese es el tema, ¿no? Que es más, se ha hecho con la intención de, en cierta manera, dar cancha a un poeta que, en ese sentido, tiene mucho que ver con mi cultura. Y que, por otro lado, en el otro lado, dentro de mi punto de vista, dar a entender también que esos márgenes entre el rock and roll o la poesía no son lejanos, sino que son absolutamente, que en este caso, pues, hay una simbiosis absoluta. Bueno, yo no sé si te viene de tu época de marinero la costumbre de dar continuamente bruscos cambios de timón. No te dejas desconcertado siempre a la gente. Bueno, me gusta descubrir todos los personajes que tengo, eso es cierto. Y siempre me ha gustado escapar de la jaula cuando me ponen en una. Y en ese sentido también agradezco muchísimo el hecho de que, al escaparme, siempre encuentre, digamos, un nido distinto, que eso me hace, en cierta manera, descubrir cosas que puedo hacer y, sobre todo, plantearme algo muy sencillo. Yo llego a la poesía con una ignorancia absoluta, como he llegado a muchas cosas en la vida. ¿Qué me gusta aprender? Y siempre busco a los mejores para aprender. Entonces, en ese sentido, en el caso de Luis Alberto, o en el caso de Gabriel Solpeña, que ha sido el que ha musicado las canciones, o de Jaime Stinus, que ha hecho toda la producción, he buscado a los mejores para hacer este trabajo. Hace un momento has dicho que cierto sector de la izquierda te acosa y te persigue. El otro día, en un chat del Mundo, leí un titular en el que decías que la izquierda es sectaria y demagógica y la derecha patriotera y rancia. O algo así, ¿no? Sí, sí. Supongo que todavía estamos en... Cuando yo digo esto es porque me ha sorprendido que a estas alturas del partido todavía exista un sectarismo. Por una parte, que digan que dos personas que pueden tener afinidades políticas diferentes no pueden trabajar juntos. O sea, me parece de un retraso guerra civilista tremendo, ¿no? Y que no se valore el hecho de que estamos trabajando a favor de la cultura. Además, estamos trabajando con ausencia absoluta de sectarismo, en el sentido de que lo que nos ha unido también es que ni tú eres sectario ni yo lo he sido nunca. Exactamente. O sea, en ese sentido es muy importante en una España, ¿verdad? Lo de menos es lo que uno opine de ciertos temas o lo que vote en las elecciones. Lo demás es que no aísle a ningún otro señor que practique su arte, en tu caso el rock o la poesía, por cuestiones ideológicas. Sí, y además me sorprende también que en cierto sentido uno ha musicado a Chisare Pavese, ha musicado a Neruda... A Gil de Viedma. Y a Gil de Viedma. A Salinas. Entonces, claro, si empezamos a decir de dónde viene cada uno, y entonces me parece... Pues ya no tiene color político. Gabriel Sopeña, en uno de los textos del libro, dice que en este disco resuena el sonido y la furia del mundo. Lo que culebrea detrás de esa frase es nada menos que Shakespeare y Follner. Bueno, sobre todo Shakespeare, porque lo que hace Falkland es escribir The Sound of the Fury basado en la famosa frase de Macbeth. Cuando dice que la vida es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia y que nada significa. La mejor frase, yo creo, de la literatura universal. Pero no hay mucha furia. El disco es suave, el tono del disco es suave, el tono de tus poemas es suave, aunque... Yo creo que furia hay menos, quizá. Quizá hay menos furia. Pero sí que lo que hay... Hay ironía. Lo que hay mucha ironía y lo que hay sobre todo es que muchos de los textos que son realmente contundentes, tienen esa contraposición de una melodía romántica y nostálgica, lo que ocurre, y evocadora. A mí me gustan siempre las canciones que, por un lado, son muy duras a nivel de sonido con letras muy hermosas y al revés, o sea, letras bellas con sonidos muy duros. Eso es bonito esa mezcla. Me gustan esa contraposición de un lado y del otro, ¿no? Y cuando la música es muy dura y la letra es muy dura, suena por algo. No, ahí hay una especie como de... se reincide, efectivamente. Bueno, de hecho, Arturo Pérez Reverte dice que estáis unidos por la infancia como memoria, los viejos héroes cansados y el amor como refugio. Él tiene razón. Las tres cosas. Sí, creo que somos unos nostálgicos del siglo XX, por un lado, y de aquello que digo yo siempre, de ciudades de entreguerras, de colonias de ultramar, y de imágenes sobre todo cinematográficas. Tú, entre otras cosas, según se aprecia en este libro que escribiste hace poco tiempo, Barcelona ciudad, tienes una nostalgia inmensa de lo que fue tu ciudad y ahora ha dejado de serlo. Sí, porque yo tuve, y tú la viviste también, los finales de los 70 en Barcelona, cuando se da a veces y se ven reportajes sobre la movida madrileña, se olvida de que mucha de aquella gente que instigó la movida madrileña a finales de los 70, principios del 80 de Madrid, venían de una Barcelona que había sido todo eso y mucho más. Había sido el lugar donde la cultura más libre se reunía en una España franquista. Entonces, ver cómo esa Barcelona se convierte en todo lo contrario, en un tiempo muy pequeño, pues hace que, evidentemente, yo sea hijo de esa Barcelona y, por otro lado, siento una nostalgia. No, me gusta que la gente sepa lo que fue esa ciudad porque se han encargado un poco de tapar todo aquello que ocurrió en ese momento. Pero tú de niño, además, vivías frente a la Plaza de Toros. Sí, no, no, o sea, yo nací frente a una Plaza de Toros, o sea, 250, 300 metros de la Plaza de Toros. Entonces, mi padre me llevaba los toros, era el refugio un poco de las clases más humildes, las entradas más baratas, el último toro al que habrían, se abría para que pudiera entrar la gente, y yo he crecido con todo el ambiente taurino al lado de mi casa, y el mercado de casa donde se troceaba, y se, vamos, o sea, es así, yo he vivido esa cultura. Entonces, yo me siento, estoy muy dolido por el hecho de que algo que pertenece a mi infancia y a mi memoria personal, de repente, desaparezca de un día para otro, simplemente por una cuestión política. En la contraportada de esta especie de autobiografía, se lee, la ciudad y las mujeres han sido pasto de las llamas. Solo quedan cenizas. Bueno, de esa de Barcelona, desde luego, pero hay que ser nostálgico hasta un punto de vista, lo que sí que es evidente es que yo creo que, de una manera o de otra, la ciudad va a recuperar poco a poco el pulso, y a lo mejor lo recuperan las personas que vienen de fuera, como ocurrió en los años finales de los 40 o principios de los 60, con toda la emigración que llegó a la ciudad. Ojalá. Os voy a lanzar, me he encontrado con una serie de adjetivos que os adjudican al uno y al otro a medida que iba preparando el programa, os lo voy a lanzar, a ver qué nos parecen. Tú, Loquillo, último de los hombres duros, medio golfo, medio tierno, suave chulería de guapo de barrio, gigante bueno. Es muy bonito, pues me la apunto. Gigante bueno lo he añadido yo, ¿eh? Bueno, eso es cierto. Bueno, aquí también en Madrid se ven las cosas de otra manera, porque aquí, como digo siempre, ser chulo es un arte. Entonces, en ese sentido, en ese sentido me comprenden mucho. En otros sitios, pues toma mi manera de ser como muy altanera, pero aquí se comprende perfectamente, ¿no? Luis Alberto, tus poemas son guasones, entrañables y enamorados. Algunos desenamorados, pero en cualquier caso sí estoy de acuerdo. Enamorado y desenamorado vienen a ser la misma cosa, solo que al revés, ¿no? Yo añadiría narrativos, novelescos, simultáneamente épicos y líricos. Yo creo que sí, que hay una narratividad muy clara. Yo creo que lo que le ha traído también a Loquillo, yo voy a interpretarlos. Primero que se ha identificado con el personaje que habita en esos poemas, que no soy yo, que por supuesto también soy yo de alguna manera, pero no soy yo. Y entonces, de algún modo, lo que se ha producido es el milagro de que ese personaje lo ha asumido al 100% Loquillo. Y eso es lo que crea esa simbiosis que yo creo que ha funcionado muy bien. Hay una cosa muy importante. Luis Alberto es un poeta vivo. Mucha de la gente que ha musicado poesía en España, desde Alberto Cortés, a Mancio Prada, etcétera, a Paco Ibáñez, los primeros que lo hicieron, igual se encontraron con poetas que no estaban vivos, que no pudieron conocer, que no pudieron ir a los lugares donde ocurrían esas escenas. Y por otro lado, yo he podido conocer esos lugares, he podido conocer al poeta y sobre todo he podido pasearme por la castellana, que es algo que me gusta mucho. Pero ha hecho muchísimos paseos por la castellana nocturnos. Nocturnos. Hay una foto en el disco, precisamente uno de esos paseos con sombrero. Bueno, los dos tenéis estilos propios e intransferibles, pero complementarios. Esto sale a reducir en el disco y sale a reducir también en esta conversación. Proust decía que lo que verdaderamente une a las personas no es la identidad de pensamiento, sino la consanguinidad de espíritu. ¿Es así? Totalmente de acuerdo, a pesar de lo que lo diga Proust, que a mí no lo soporto. Tú tampoco soportas a Proust. Bueno, yo lo que creo es que las cosas son más sencillas. Yo creo que lo que hay es una cultura que combina muy bien. O sea, los dos estamos enamorados del cine blanco y negro, los dos estamos enamorados de esos paisajes y de países que no existen, pero que hemos conocido algo de la literatura del cine también otra vez. O los TVOs. Los TVOs, el cómic. Hay muchas cosas y sobre todo las mujeres como Hawks. También, por supuesto. Las mujeres de Hawks, por ejemplo. Sí. Pero esa consanguinidad es bonito lo que dice Proust, porque realmente yo creo que lo que nos va también a los dos es el temperamento épico, ¿no? Yo creo que... Sí, bueno, pues... Entiéndeme, yo más épico en plan perros de paja cuando ya estalla el tipo que siempre está muy contenido y luego estalla. Tú más épico, digo, continuado, ¿no? Pero quiero decir que hay esa epicidad, nos gusta, la literatura heroica nos gusta. Es una película brutal de Pequín Pá, ¿no? Incorrecta, totalmente. Yo me sentí muy identificado con el personaje porque yo soy una persona educada y muy contenida y más bien pacífica, pero en el momento dado es que se cargó a todo Dios y se hizo muy bien. Sí, ciertamente. Oye, y también nos unen los relieves asirios. Eso me ha sorprendido. Me lo han contado también. ¿Ah, sí? A los dos nos gustan los relieves asirios. Bueno, yo lo he escrito pero no sabía a qué lo que le gustaba. Y hay que al final apuestar, dicen que también a ti te encantan los relieves asirios. ¿Lo ha dicho alguien? No sé si sabes muy bien lo que son o no. No, hombre, si no. Los habrás visto en el Vitis Museu la león herida. La herida, ¿no? Yo creo que le pega al loco los relieves asirios. Pues incluso colorado. No, es que estoy alucinado. Es que te dicen unas cosas últimamente. Bueno, voy con este señor. Pero, ¿quién le dice esas cosas? Pues no lo sé. Lo he encontrado, ya sabes que yo preparo minuciosamente los programas. No he encontrado alguna. Le han dicho cosas, pero está. Eso debe ser por un poema mío que se llamaba Bajo Relieve asirio. No, pero qué día. Es que yo hablo muy bien de los asirios porque digo que una civilización que tiene fama de haberse cargado a todo Dios y de deportar pueblos y tal, qué sensibilidad tuvo para el Bajo Relieve. Entonces que me da igual lo que haya hecho. Que ya sé quién lo ha dicho. He encontrado la anotación. Lo ha dicho Gabriel Sopeña. Pues tenemos que preguntar a Gabriel. A ver. Yo de hecho, a veces cuando tengo alguna duda existencial y sobre todo a nivel histórico lo llamo a él como profesor y todo aquello. Bueno, en cualquier caso Gabriel Sopeña dice que este disco es cultura multiforme en equilibrio. Que está bien visto, ¿eh? Pues está. Gabriel Sopeña es un tío muy inteligente, muy sensible y muy buen poeta. Está muy bien visto. ¿Y Balmoral? Balmoral nos une muchísimo. Bueno, el ciervo. Balmoral. Es un bar en el que he vivido y el loco igual. A otras horas porque yo me iba más temprano porque tenía que madrugar porque iba más tarde. Pero eso sí que es cierto que lo cerramos juntos. Cuéntalo, cuéntalo. Los dos últimos, Manolo, el barman, actuaba yo en Madrid, creo, y lo abrió después de haberlo cerrado una última noche para los dos. 15 días después de haberlo cerrado estuvimos Susana, Alicia, el loco y yo con Manolo y su mujer hasta altas horas de la madrugada, fíjate que es un mérito para mí, en Balmoral, maravilloso. Y yo me escapé con un círculo de los que estaban con él. Bueno, para que veas que no solo hay cenizas en Barcelona, también hay cenizas en Madrid. De Balmoral, por ejemplo, ¿no? De Balmoral ha sido una pena tremenda, sobre todo para los que frecuentábamos. Luis Alberto, tú entraste en el mundo del rock por los amigos de tu hermana mayor, María Jesús. Sí. Que los traía a casa. Bueno, mi hermana tiene ahora 65 años y es la generación del primer rock. Sí, el primer. Entonces ella iba con un pantalón pitillo, con toda la parafernalia del rock, y sus amigos eran rockeros absolutos. Yo me acuerdo con Chupas y tal, igual Miguel Ángel o Carlos Soler, por ejemplo. Eran muy modernos en la época y entonces a mí eso me fascinaba porque tenía 5 años menos que mi hermana y me ilusionaba mucho que me dieran pábulo y que me dieran vela en ese entierro. Gabriel Sopeña ha puesto música a muchos más poemas de los que figuran en el disco, ¿no? Sí. Poemas de Luis Alberto. 32, 33, sí, sí, un montón, un montón. Lo que ocurre es que con el paso de los años yo me decidí por buscar la edad conveniente entre los 35 y los 50 años, que era la que yo podía asumir porque me estaba acercando poderosamente a los 50. Para que el personaje fuera él mismo. Ya, exactamente. Y eso hace como unos 5 años decidí trabajar a partir de 16, 17 poemas y ya pasaron a Jaime Stinus que se dedicó a ponerle el hilo a la aguja. Ahora son 13, no son 10 porque son 10 temas pero hay uno que es triple, ¿no? Es un poema aquí. Bueno, esta es una de tus aventuras más arriesgadas. Se abre una etapa nueva en tu trayectoria. Cierto modo es la reinvención del rock español. Rock de cantautor y rock para adultos. Rock adulto. Bueno, aquí todavía durante mucho tiempo no hemos sabido enfocar que el rock no es una cosa únicamente a adolescentes. En la mayoría de países que nos rodean es evidente que hay unos artistas que han crecido y que han crecido con su público y su música ha crecido con ellos y no tendría por qué ser extraño. Pero en España ocurre, ha ocurrido y nos hemos perdido artistas que podrían haber hecho trabajos tremendos, ¿no? Porque se han quedado ahí haciendo músicas para gente de 25 años, ¿no? Y eso nunca concuerda. Yo creo que el artista debe crecer con su música y evolucionar con su propio crecimiento y sobre todo abrir puertas o tirarlas. En mi caso en muchos momentos ha sido tirarlas. Porque siempre se me había encajado en un lugar y de ahí no puedes salir como si me hubiera quedado en una ficha del juego de la boca ahí en la casilla y de ahí no te mueves. Entonces, los primeros chicos con Gabriel Solpeña de poesía después la bandación de mujeres en pie de guerra que también fue muy importante y al paso definitivo que fue Balmoral. Entonces, a partir de ahí, todo podía ocurrir y ha sido el momento en terminar el trabajo que habíamos empezado hace 12 o 13 años. La verdad es que uno no se imagina escuchar estas canciones cantadas en un estadio, cantadas en una croce de calma, con la iconografía tradicional del rock, con los jovencitos levantando los brazos y aullando. Cuando se habla de que los grupos van al teatro, yo creo que se ha banalizado hasta un punto ya exagerado. Yo recuerdo la primera vez que vi en el Palo de la Música, en el 95, en Barcelona, que cuando pisé el escenario estaba tremendamente acojonado porque habían estado los mejores ahí. Entonces, llegar ahí, o sea, cuando tú entras en un teatro, según qué teatro, tiene que ser un reto muy importante y debes tenerle un miedo en cierto punto personal de que tienes que estar a la altura. Entonces, en ese sentido, un disco como este, como los anteriores de poesía, solo entienden el lenguaje del teatro. ¿Por qué? Porque cuando sales ahí al escenario, aparte de hacer un ejercicio de introspección personal y de estar ahí cerca, de seducir a la gente ahí delante, no es como un concepto de rock que los tienes ahí. Aquí estás, aquí mismo. Y ahí tienes que utilizar otras cosas. Y cuando estás en un teatro, aprendes mucho, si vienes del rock. Mucho. Mucho a llegar a la persona que tienes delante. De otra manera, los focos hacen el resto. Aquí eres tú. Estoriar de cerca. El artista que no sabe estar en un teatro, que no sabe transmitir en un teatro, no lo es nunca. Porque es muy fácil salir a un escenario de un estadio o de un club de rock grande con todos los efectos, todas las luces que quieras, todas las pantallas, todo eso pueden ocultar el hecho de que no tengas nada que ofrecer. Un teatro estás a pecho descubierto, ¿no? Exactamente. Mirando a los ojos del toro frente a frente. Además, es un aprendizaje que yo recomiendo a cualquiera que se suba a un escenario. Este es un proyecto de larga data que ha tenido que sortear mil inconvenientes antes de llegar a convertirse en libro y disco. Sí. Los anteriores también, ¿eh? Porque yo recuerdo una vez, mía, de esto te hará mucha gracia, en el primer disco, que musical vamos a ver yo, a Chésar y Pavese, Gabriel convenció de hacer, los gatos lo sabrán, al tipo de la compañía de discos diciéndole que Pavese era un jugador del Milan y que escribía poesía. El tipo se lo iba a creer tanto, él lo cuenta aquí de otra manera, y entonces conseguimos, que al menos nos escucharan en el primer proyecto y publicarlo, ¿no? En el segundo conseguí el récord de estar en una compañía de discos exactamente una semana y media, o sea, después de lanzar el disco. Evidentemente, fue como fue. Y teníamos un reto importante en aquel momento que era musicar un texto inédito de Jacks Bell, que se llamaba Con elegancia. Y eso fue, para nosotros, muy importante. Este tipo de discos, o bien acostumbras a tu público después de muchos años y a las compañías de que haces realmente lo que te da la gana y como te da la gana, o si no estás perdido, si no tienes, ya no hay que no sortear, la financiación, el trabajo que hemos hecho todos, y sobre todo otra cosa, que no se nos ha olvidado, del trabajo pictórico de Fernando Pereira, que también ha trabajado al mismo tiempo que nosotros, al mismo tiempo que estábamos creando las canciones. O sea, cuando tú cuentas esto, me miran con cara de marciano. Cultura multiforme en equilibrio, lo que dice Gabriel Sopeña, ¿no? Gabriel Sopeña. Pavese, Luis Alberto, Berrar a Morte, Abraí, Tudorioque, La Gorára Estanca. Maravilla. Condiciona cantar, cantar con voz ajena, en definitiva, condiciona cantar a poetas. Tú has cantado muchísimo, se han salido de los que ya muchos nombres y otros que no hemos mencionado. Antes interpretaba a esos poetas, y también era un aprendizaje mío. En el sentido de aprender el mundo de la poesía, en un lenguaje diferente, abrirme al teatro, aprender en el teatro. Pero en este caso es distinto. En este caso, aparte de esas simbiosis que estábamos hablando, sí que ha habido una cercanía por el cariño y porque de alguna manera tenía que vampirizarlo. O sea, yo tenía que, en cierto momento, él es un vampiro también profesional. De hecho, ha adelgazado una barbaridad, está chupadito, chupadito. alentú. Me he quedado en el chasis. No lo digas muy alto, entonces vendrá todo el mundo. O sea, que ha sido loquillo y no el método ese para adelgazar. Estás utilizando. Soy el método loquillo. El método loquillo. Pero a la vez también yo lo que he dado voz es al personaje de Loquillo que como tú has dicho es multiforme porque tú eres muchos hombres como decía Borges. Yo que tantos hombres he sido. Bueno, bueno, uno de ellos era mi personaje y entonces es el que estás encarnando ahora pero sin dejar de ser tú. No, 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 sin duda pero es que ha sido un ejercicio insisto que ha sido muy emocionante y ahora que me estoy enfrentando al teatro realmente en hacer la gira, etcétera, no vienen los miedos pero ciertas dudas y eso también es muy bueno es una gran señal. Alta voz y voz alta y hombre alto todo es alto en loquillo. Todo es alto en loquillo. Además yo creo que está en un momento de voz y de interpretación verdaderamente ejemplar. Quiero decir yo no puedo decir que el mejor de su historia pero uno de los mejores. Bueno, los 50 años son casi el mejor momento de la vida. Te tomo la palabra. Y los 60 y los 70 incluso los 75 que tengo yo ya. Luis Alberto ¿tú eres consciente de que te vas a convertir por culpa o por gracia de loquillo en el poeta más popular de España? Pues hombre, me encantaría serlo porque yo soy de los que piensan que la poesía puede llegar a mucha más gente de la que habitualmente llega. Hombre, con tal de que sea una poesía comunicativa que tenga un elemento de narratividad. Porque vas a ir por la calle y te van a parar. Bueno, yo eso no creo, ¿eh? Afortunadamente el que canta es loquillo y no me van a parar por la calle. Pero eso es lo de menos. Lo que sí me gustaría es que la poesía dejara de vender a todo tirar 4 o 5 mil ejemplares y pasar a la barrera de los 10, de los 15 habitualmente. Eso sería bueno para la salud cultural del país. Está por los suelos. Porque es que date cuenta que por ejemplo yo soy uno de los poetas que más venden en España. Estoy montones de semanas en la lista de más vendidos y luego me dicen que he vendido 5 mil ejemplares. Pero ahora como dicen que vas a estar por los suelos. Van a piratear tu poesía, no solo las canciones. No, pero van a piratear todo de todos dentro de muy poco porque de los periódicos de todo. O sea, digamos que la música es la más afectada hasta ahora pero el mundo del libro viene después. Sí, 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 sin duda. Y es evidente de que hemos perdido sobre todo una educación básica que es la educación de la cultura. El hecho de poder tocar el disco. Y que valga dinero la cultura. ¿Es bueno que haya que pagar en los museos? Si no parece que esté dando vueltas. La música parece que esté en el aire volando, ¿no? O sea, hay que tocar. Hay que tocar y tener el disco, tener el CD. Lo que yo. Todas las semanas llama a la puerta de mi casa del cartero y me trae un nuevo libro de Luis Alberto. Los últimos que me han llegado Luis Alberto es, en primer lugar, Ilíada, Cantos primero y segundo de Homero, edición y traducción de Luis Alberto de Cuenca. Acabas, hay una edición muy bonita además que lo ha sacado los libros de Cordelia. ¿Es una versión fiel o es una versión literaturizada? Absolutamente fiel. No, pero yo creo que la más fiel que existe porque todo el lenguaje formular de Homero está recogido. Quiero decir, si se dice en un determinado momento una fórmula y el siguiente lo mismo, muchos traductores lo que hacen es cambiar y yo siempre traduzco de la misma manera. Pero tú fíjate qué bonito, viene un texto de la Ilíada en la contraportada que dice resonaron las flechas en los hombros del irritado cuando se puso en movimiento. Iba parecido a la noche, se apostó lejos de las naves, disparó un dardo y del arco de plata brotó un terrible silbido. Apuntaba primero a los mulos y a los ágiles perros. Lanzó luego las agudas saetas contra los hombres y ardían sin cesar numerosas hogueras de cadáveres. No se puede hacer más con la literatura. Eso es Homero. Se puede llegar más lejos. Pero Homero dice exactamente lo mismo, por culo decirlo en buen castellano. Hay que cantar a Homero, lo que yo. No espero que no tardes 15 años. Eso tiene que ser cuando ya tengas 80. Claro, porque Homero es imprevenerable. En la cama con la muerte, 25 poemas fúnebres. Aquí hay un... Solo ha sacado Isla de Siltola. Sí. El otro era Reino de Correa. Una editorial rarísima que nunca había oído. De Sevilla, muy buena, muy buena editorial. Está pegando mucho en poesía. Bueno, aquí hay algo que también podría cantar Roquillo, Soleares. Maldita sea mi suerte, mi novia me ha sorprendido en la cama con la muerte. Lo malo de aquella pena es que vuelve cada noche y es cada noche más negra. Se va con la luz del alba, no sé de mejor remedio que el frescor de la mañana. En abril me enamoré, me enterraron en abril, en abril me casaré. No sé de mejor olvido que recordar muy despacio las cosas que han sucedido. Esa es buena. Hay otro olvido muy dulce que pasa por otros brazos y que a otros brazos conduce. Qué difícil es morirse después de oler el perfume de tus manos en el cine. Esa solea última, Garci la empleó como moto, como lema de uno de sus libros. Esto está pidiendo música. Ya lo sé ya, esta se quedó ahí en medio. Se quedó ahí en medio. Tenía la mal casada y la encuentro. Bastante ha hecho ya loquillo. Estaba ahí. Seguimos, Luis Alberto. Ovidio, Remedios contra el amor. Hablar de Ovidio es pensar en el arte de amar y resulta que este es el libro que escribió Ovidio después del arte de amar cuando ya no era joven, cuando ya no podía aspirar a los encantos de la espuela y entonces escribió Los remedios contra el amor. Libro muy desconocido, yo no lo conocía. El que no se consuela es porque no quiere. Yo sí porque mi obligación vivo de eso. Soy filólogo clásico y yo tengo que saber que tiene unos remedios a la mayoría de Ovidio porque si no me echan de la profesión. Sí, pero me ha sorprendido. Este libro lo escribió Ovidio cuando tenía 40 años más o menos. Bueno, pero entonces 40 años era como tener ahora 90. Además es que lo desterraron porque lo encontraron, dicen, disfrazado de mujer en unas ceremonias dedicadas a la gran diosa, la diosa madre. Entonces, pues Augusto, que era muy estrecho, lo mandó al Mar Negro. Pero tú has que tener que ver que era un poeta muy estimado por el pueblo de Roma, ¿no? Sí, era muy popular. Y por la aristocracia de Roma. Hay un verso de Ovidio que dice, todo lo que se le ocurría decirle salía en verso. Era un tipo que todo lo decía en verso porque estaba ya muy acostumbrado. Gran poeta Ovidio. Pero este libro, en fin, este título de Ovidio era muy desconocido, ¿no? No tan desconocido, pero tú eres de español, no tienes por qué conocerlo. Los de clásicas, nos es muy familiar. Amor a la hora de la siesta. Es un amor peligrosísimo. Dicen que las mujeres suelen envenenar a sus amantes precisamente en la hora de la siesta. Esto decía Margarita Landia, aquella detective, la de la pipa, ¿no? Es la hora más peligrosa en las relaciones de los hombres y las mujeres. Es genial. Bueno, y aquí tengo Por las calles del tiempo, que es una antología que salió en Renacimiento. Una antología personal, la primera que publico hecha por mí, directamente. Tienes todos esos libros, ¿verdad? Sí, perfecto. Borges publicó, Borges, al que ha cantado lo que yo, publicó también una antología personal. No la conoces, no de poemas, no de poemas y prosas. Es un homenaje, precisamente llamarlo antología personal. Con ese libro descubrí yo a Borges, es el primero que cayó en mis manos. Pero tenía prosa y verso. Sí, sí, prosa y verso. Es maravilloso libro. Yo tengo la primera edición, yo creo que es tardía, en el 64, me parece que salió la antología personal de Borges. Bueno, al final del programa voy a leer un poema de este libro, porque parece la definición de las noches blancas. Hice los libros de la noche. Del sonido y la furia de la fiesta surge una voz que apaga las obscenas risotadas, los sórdidos jadeos y que nos deja mudos, traspasándonos de belleza. Una voz que dicta amores imposibles, paisajes de leyenda, mares por descubrir, locas hazañas de nuestros personajes favoritos, las mil magias, en fin, de la poesía. ¿Ya hemos acabado? No, no, ¿qué va? Es que como decías que ibas a leerlo al final, al final del programa. Pero es que luego vendrán otras cosas después de esta conversación y al final del programa. Pero una pregunta que os voy a decir a los dos, ¿se entiende en ese poema que lo que estoy evocando es una juerga de los 80 y que de repente algún loco me ha ido de la juerga delirante y demencial a las 5 de la mañana recitaba un poema y entonces todo el mundo se quedaba alucinado? Bueno, estás evocando, no sé si una noche blanca, pero si una noche en blanco. Una noche en blanco, sin duda, sí, es lo mismo que tu programa. Bueno, de hecho, hay una canción que canta Loquillo que se llama La noche blanca. Es un homenaje a Fernando Sánchez de la Gócla. Y a Dostoyevsky. Bueno, y a tantas otras cosas que no vamos a mencionar. No vamos a mencionar a estas horas, ¿verdad? Lo que yo tengo aquí, sacado del libro del tarot de Alejandro Jodorowsky, cómo describe la figura del loco Jodorowsky en el tarot. Tú echabas el tarot, por cierto, me contabas antes. Echaba el tarot de los 15 a los 17, 18 años. ¿Pero dónde lo echabas? ¿Por las calles? ¿En el barrio? ¿En las ferias? No, no, no. De hecho, pues parecía que lo echaba bien. El problema es que un día adiviné algo que sucedió luego y yo no olvidé lo que le había dicho a esa persona y me quedé absolutamente bloqueado y no volví a echar el tarot a nadie en mi vida hasta ahora. No era bueno lo que le dijiste. No, nada bueno. Sucedió tal como lo dije. Y decidí que no volví a tocarlas. Entiendo. Bueno, si el loco hablara, te está hablando a ti en este momento, mira, el loco del tarot, quiero decir, mira lo que diría. ¿Sabes que en cada instante puede producirse una mutación de conciencia que puede súbitamente cambiar la percepción que tienes de ti? Déjate poseer por un espíritu más poderoso que el tuyo, una energía impersonal. No se trata de perder conciencia, sino de dejar que hable la locura original, sagrada, que está en ti. Esto es también la poesía, ¿no? Bueno, los locos, por ejemplo, en Rusia son sagrados, por eso Don Quijote es tan importante en la cultura rusa. Por ejemplo, San Basilio, el del templo este de la Plaza Roja, era un loco, que luego lo canonizaron. Quiero decir, que hay una cultura de lo sagrado en la locura. La locura, la manía, por ejemplo, en griego, que significa locura, era también sagrada. Por ejemplo, las pitonisas en los oráculos, pues eran gente dominada por la locura, por la manía, por el dios. ¿Tú reprimes los instintos? Bueno, todos reprimimos los instintos. A cierto punto, pero sí que es cierto que soy un sagitario, ascendente sagitario, y eso me hace lanzar siempre la flecha y después, ahí donde cae, ya iré. Pero sí que estoy siempre en esa situación. Lo que sí que puedo decir es que conmigo es difícil aburrirse. Eso es así. Es un centauro. Pues mira lo que te dice el loco, el del tarot, no temas liberar el instinto, por primitivo que sea. Superar lo racional no significa negar la fuerza mental. Mantente abierto a la poesía, de la intuición, a los fulgores de la telepatía, a voces que no te pertenecen, a una palabra venida de otras dimensiones. Parece la definición del disco libro que habéis hecho. viene a cuento y además yo creo que tú eres eso. Siempre procuro estar, dar un paso más. Y yo por ejemplo cuando hago este tipo de proyectos procuro ser el peor de ellos, de la gente que está vinculada a ese proyecto. Porque es la única manera de retarme a mí mismo que puedo mejorar y por otro lado porque aprendo muchísimo. Mentira, es el mejor y él lo sabe y yo lo sé. Y los demás también lo saben. Bueno, y ya termino con esto que es muy bonito. Un animal enjaulado tiene movimientos comparados a la percepción racional. El movimiento libre de un animal en el bosque es comparable al trance. El animal salvaje se alimenta solo y nunca se equivoca de comida. El ser en trance no actúa movido por lo que ha aprendido sino por lo que es. ¿Tú cuando escribes poesía caes en una especie de trance? Yo creo que no, fíjate lo que te digo. Lo que ocurre es que de algún modo aunque no sea consciente de ese trance algo debe estar ocurriendo cuando sobre todo te sale la obra tal cual tú quieres que salga sin haberlo tampoco meditado demasiado de antemano. Yo sí creo en la inspiración si la inspiración es el trance es evidente que hay momentos en que eres incapaz de trasladar al papel nada y hay otros momentos en que todo te sale. ¿Y tú cuando cantas caes en trance? En alguna ocasión sí que me ha ocurrido en alguna ocasión me ha ocurrido sobre todo cuando inicio los cuando el espectáculo todavía no es mecánico justo en las hay un porcentaje de 10 12 actuaciones que a lo mejor entre la 10 y la 15 se produce ese milagro y eso es magnífico y además yo siempre digo que cuando uno sale al escenario esa debe ser tu casa y que y que estás interpretando ahí no ahí eres tú interpretas cuando bajas del escenario cuando estás en el mundo real estás interpretando en el escenario debes de ser siempre tú por eso es mucho más fácil cuando tú dices llegar a ese trance Esa es la misma sensación que tengo Salgan de la jaula caigan en trance con este libro disco de poemas de Luis Alberto de Cuenca cantadas por Loquillo Seguimos Lectores y tribunos de las letras en las noches blancas es el momento de elegir libros de aconsejarlos o de desaconsejarlos nuestros lectores son hoy Juan Soto Ibarz y Daniel Utrilla ambos escritores más bien en Agraz y Daniel Utrilla es corresponsal o era corresponsal del mundo en Moscú ¿verdad? porque ahora estás estoy he entrado en boxes un año y estoy estoy un año en situación de excedencia a tu edad tan joven que eres Daniel bueno vosotros dos os conocíais pero os conocíais a través de internet os conocíais a través de Facebook ¿no? y tú este verano que viniste a verme a Castilfrío me hablaste de un tal Sotez y resulta que el tal Sotez es Juan Soto Ibarz porque tu nombre en Facebook es Sotez era Sotez hasta hace poco es que yo puse lo de Sotez por lo de Soez en Facebook me dedico a hacer el anormal y a decir burradas y para que Google no me encontrase y no me relacionase conmigo me puse lo de Sotez era un alter ego para hacer este tipo de maldades yo lo tomé por literal te había identificado mucha gente ahora me he operado el nombre y he vuelto a ser Soto porque hay una confusión enorme ¿ya no dices barbaridades? sí, sigo diciendo bueno, ¿cómo se hace uno amigo a través de Facebook? ya sabéis que yo vivo ajeno a las redes sociales y me extraña él es más de Facebook lo puedo explicar mejor yo en Facebook lo que hago es decir las cosas que no suelo decir a mis amigos en público digamos en un bar las bromas que haces ya cuando te has tomado varios whiskeys yo en Facebook las digo y de pronto empecé a encontrar público de hecho ha habido trabajos que me han caído por Facebook por gente que me leía en Facebook y de pronto le hacía gracia alguna cosa que decía y en cambio Twitter no Twitter no lo sé manejar no me manejo bien en 140 caracteres necesito un poco más de... bueno no te manejas bien en 140 caracteres pero has editado y prologado en compañía de Sergi Belver este libro Mi madre es un pez que es de relatos cortos es de relatos cortos de muchos relatos cortos y bueno Mi madre es un pez es una frase de Faulkner de mientras agonizo de mientras agonizo sí es lo que dice Bardaman cuando por error haciendo la caja de la madre le sacan un ojo él ha estado sacando ojos a los peces y al ver eso que ocurre con su madre piensa que su madre es un pez y lo dice es un capítulo Bueno y este es un libro en el que 30 autores 33 aquí en la contraportada dice 30 son 33 contando los dos prologuistas exacto ah bueno y a Eduardo Mendoza es el único senior que aparece en el libro Eduardo Mendoza sí nos apadrina con un abodo de epílogo sí tiene tiene un al final hace un álbum familiar el libro está concebido un poco como un álbum familiar cada cada escritor tiene relaciones familiares de los escritores de todo tipo espero que no sean de los escritores madres hijos espero que no sean de los escritores porque hay algunas bastante bastante desaconsejables espero que no hayan tenido esas desgracias al final ha salido un libro bastante oscuro esto empezó porque hicimos otra antología que se llamaba sobre tierra plana que también es de Faulkner es Yognapataupa el país inventado donde él situaba las historias y entonces dijimos hay que hablar del viaje y todos hablaron de la familia entonces ahora dijimos hay que hablar de la familia a ver qué pasa y han hablado de la familia desde un punto de vista bastante oscuro y bastante transgresor bueno y tú lo único que has puesto es el prólogo ¿por qué no has escrito un relato? bueno porque tengo mi obra por otra parte aquí lo único que queríamos era crear una familia de escritores por eso cogimos gente de distintas generaciones de distintos países y sobre todo de distintos planteamientos estéticos era una de las cosas nosotros tenemos una especie de idea común sobre la literatura que nos gusta hacer y este libro en parte es una forma de desmarcarse de esa conducta que es el nuevo trama se habla en el prólogo de él es una propuesta que trata de volver a emocionar y a contar historias es algo antipostmoderno pero al mismo tiempo en el libro incluimos autores que apuestan por la postmodernidad es una forma de toda familia tiene hijos hijos raros bueno dices que hay una frase de Follner aquí todas las familias felices se parecen entre sí las infelices son desgraciadas cada una a su manera es de Tolstoy sí esa es de Ana Karenina es la Follner leyendo la frase de Ana Karenina claro sí sí eso te implica Daniel Tolstoy te implica pero bueno termina lo que ibas a decir no no sé lo que ibas a decir ¿qué ibas a decir? ¿qué me habías preguntado? las familias de este libro no son felices al parecer las que son felices mira es que me da pena hablar de algún relato porque excluyes a los demás pero mira dos ejemplos hay uno de una madre que tiene su primer hijo que ha escrito Isa de la Cruz y que cuando va a dar de mamar a ese hijo que es muy pálido y muy extraño nota dos pinchazos en el pezón y resulta que ha partido un vampiro que no quiere leche quiere sangre ese es uno y luego hay otro por ejemplo que habla de los cuatro fantásticos y de la relación del hijo con la madre super heroína una vez que ella se jubila son relaciones familiares llevadas al límite ¿no? y todos estos autores siguen leyendo a Follner en el siglo XXI esperamos que sí esperamos que siga leyendo a Follner tienen libertad para leer lo que ellos quieran ¿qué es a Follner? he leído a Follner pero como me considero un abokoviano y Nabokov no le gustaba la literatura regional de Follner yo creo que me ha influido a mí Nabokov me influye demasiado yo creo que voy a tener que me tienes que influir bueno Nabokov era hombre de opiniones contundentes de hecho hay un libro suyo que se llama así te cuento una anécdota sobre esto mismo ayer estuve buscando en una librería este libro en español que en inglés se llama Strong Opinions y yo le pregunté a la chica le dije ¿tienen opiniones contundentes? y vi como estaba escribiendo en la pantalla del ordenador piñones contundentes y le dije es un buen título de una novela me gusta habrá que escribirla sí bueno este es un libro que pertenece a esa moda de libros colectivos ahora hay muchos ¿no? sí hay hay un problema que es la dispersión yo creo que entre los autores digamos nacidos después de los 60 70 hay tal dispersión en este momento que cada uno intenta englobarlos de una manera está la generación nocilla que es un invento está la generación no sé qué están los escritores de Aragón que hay muchos y también los engloban ¿no? este libro no es más que una manera de desenglobarlos ¿quién cuenta historias en este país? ¿quién cuenta historias? bueno pero ese tipo de literatura la de la generación nocilla para entendernos es recurriendo a un simil culinario una generación literariamente deconstruida porque faltan los hilvanes sí yo creo que la literatura no se puede hacer solo con fragmentos los fragmentos son un paso previo pero hay que hilvanarlos para dar vida a un libro eso es una visión de modelo la mía pero no, no yo lo veo igual lo que pasa es que mi concepción es otra totalmente distinta es la que te decía del nuevo drama es vamos a volver a contar historias vamos a emocionar al lector ahora mismo lo que hay es una ruptura muy drástica creo yo entre la literatura comercial que es la que normalmente cuenta historias y entretiene y la literatura oculta que ha ido escorando hacia una fragmentación y hacia una exigencia con el lector que muchas veces convierte el libro en algo interesante pero no intenso tú no compartes la contundente opinión de Nabokov acerca de Follner tú sigues leyendo a Follner yo sigo leyendo a Follner en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Follner como dicen en Amanece que no es poco ¿y qué novela de Follner? pues a mí la que más me gusta es Mientras agonizo y es la novela que más veces he leído por de ahí el título del libro o sea yo creo que Mientras agonizo que es una novela fragmentaria es una novela en la que cada personaje tiene un punto de vista acerca de la misma historia y se van uniendo creo que amalgama perfectamente las herramientas que ahora se esgrimen como muy postmodernas y muy nuevas esto de fragmentar al máximo y utilizar distintas voces con contar una sola historia que es la madre se ha muerto hay que enterrarla entonces ¿tú sabes cómo nació la vocación literaria de Juan Benet? leyendo a Follner y haciendo canales Juan Benet era un ingeniero y un día estaba buscando libros en la librería Castillo estaba en Bravo Murillo creo que ya no existe y sacando otro libro se cayó uno al suelo y era Mientras agonizo y ahí en fin acodado en un mostrador o recostado en una estantería empezó a leer las primeras páginas de Mientras agonizo y decidió ser roberista pues menos mal que tenía al lado el de Follner y no tenía al lado yo que sé me voy a callar pero en ese caso si hubiera tenido otro lado a lo mejor no habría decidido ser novelista o otra cosa bueno ¿traes libros para recomendar y para tirar al cajón? también bueno Daniel empieza tú que Juan Sotez ya ha hablado demasiado bueno Nabokov porque se dice Nabokov aunque lo decimos aquí se dice Nabokov en ruso se dice Nabokov y lo explicamos aquí todos decimos Nabokov y en cambio se dice Tolstoy y todos decimos Tolstoy ¿no? si los acentos normalmente los cambiamos y de hecho en Francia a veces lo escribían Nabokov con dos Fs al final pero bueno es Nabokov y bueno traigo un libro que no es quizá el más conocido que dejó de existir en el mismo momento en el que lo abandonó que es en 1917 Nabokov sale con 19 años con toda su familia de Rusia expulsados ellos vivían en San Petersburgo en una casa en la calle Balsaya Marskaya que se mantiene existe existe yo siempre que voy a San Petersburgo es como un sitio se visita se visita los entusiastas de Nabokov han recuperado la planta baja la biblioteca donde su padre su padre era un político un abogado liberal que recibía intelectuales entre ellos a H.G. Wells y se ha recuperado hasta incluso hay algún libro que él subrayaba de las mariposas enciclopedias se ha recuperado el ambiente todo eso sobrevivió a todo el régimen comunista el asalto al plazo de invierno a Lenin la revolución lo convirtió durante muchos años en el comité de censura de Leningrado lo cual da un poco el punto este surrealista también al asunto su casa la casa de Nabokov donde él bueno 19 años son bastantes años ella escribió algunas poesías en Rusia y abandonó el país estuvo otros 20 años en Berlín y acabó en Estados Unidos parte de ese libro ya ha salido del país al final ha ido a parar cerca de Turquía algún país de esos por ahí ellos son a través de Crimea por Grecia y luego llegan a Berlín él estudia un poco bueno él no estudia en Cambridge él se dedicó a ser portero de fútbol en Cambridge dice que no entró nunca en la biblioteca y luego ya recala en Estados Unidos que es donde se hace famoso con Lolita es un libro extraordinario sí la crítica anglosajona la considera la mejor autobiografía escrita en inglés yo en español considero hay pocas cosas que me provoquen escalofríos que es dar un paseo por Moscú a 20 bajo cero y este libro yo si me permites más que hablar podríamos leer la primera frase pero antes dime en estos momentos en Rusia cómo se considera a Nabokov bueno Nabokov estuvo durante la época soviética totalmente condenado al olvido por razones obvias porque era un ruso blanco un representante de la aristocracia bueno su padre era liberal como digo uno de los mitos de que en Rusia antes de la revolución había blancos y rojos los blancos eran los malos y los rojos los buenos realmente a través de este libro te das cuenta que su padre era un liberal que tenía un partido liberal que había monárquicos constitucionales y que la vida política en Rusia era muy rica esto es como un mamut de estos que descubren congelados que tienen tejidos vivos tú descubres la Rusia zarista la descubres en este libro lleno de detalles pero los rusos ahora lo leen lo leen y con devoción o sea el libro Lolita sigue siendo uno de los libros más reeditados en Rusia hoy en día y todas sus novelas de la etapa rusa porque Nabokov escribió empezando por Mashenka y luego la defensa de Lukin tiene una primera obra en ruso luego él escribió en inglés pero se traducía el inglés tradujo Lolita tradujo Habla Memoria y bueno mira Habla Memoria llegó a ser uno de los grandes maestros de la lengua inglesa eso tiene cierto paralelismo con Conrad que tenía polaco y terminó siendo otro maestro pero es que él nunca llegó a dominar decía él lo que dice que ni en inglés ni en francés ni en ruso llegó a dominar la jerga por eso a veces le sale esa prosa tan perfecta como un cristal de nieve que es muy perfecta pero él echaba un poco en falta el dominio de las jergas del lenguaje del pueblo pero ibas a leer algo sí bueno quería leer que el título Habla Memoria ya tiene algo bíblico es como hágase la luz y es porque yo creo que habla de una Rusia que no existe yo recomiendo siempre que este es el mejor libro de historia para conocer la Rusia de los zares la última Rusia de los zares la primera frase dice así la cuna se balancea sobre un abismo y el sentido común nos dice que nuestra existencia no es más que una breve rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas aunque ambas son gemelas idénticas el hombre por lo general contempla el abismo prenatal con más calma que aquel otro hacia el que se dirige a unas 4.500 pulsaciones por hora la generación folneriana aprecia a Nabokov absolutamente o Nabokov mejor dicho a nosotros bueno a mí las disputas entre un escritor y otro nunca me han importado para apreciar los dos es lo que decía antes hay que romper estas rupturas hay que pasar por encima como uno puede decir presumiendo de ser sensible a la literatura que Nabokov sí y Forner no o viceversa yo lo veo Daniel hace un momento cuando todavía no habían empezado a funcionar las cámaras a propósito de esa aparición del insecto de la metamorfosis de Kafka Gregorio Samsa me contabas alguna particularidad de Nabokov bueno aquí aquí esto está lleno de momentos míticos porque él mitificó su infancia por lo que decimos porque era una infancia que era irrecuperable él nunca regresó a Rusia lo sabía que nunca podría regresar y por lo tanto todo está cargado con un poco de aire él hablaba de la Rusia legendaria de su adolescencia entonces las mariposas que bueno él cazó mariposas dice que si no hubiera habido revolución rusa y se hubiera quedado en San Petersburgo probablemente se habría dedicado a investigar las mariposas que fue lo que hizo investigó bastante investigó y cazó y aquí en este uno de los momentos como Junger que también era entomólogo sí sí uno de los momentos cumbres de este libro es el momento en el que un conserje le caza con el gorro la primera mariposa que es una mariposa una mariposa amarilla con manchas negras un macaón creo que se llama si no me equivoco y bueno ese momento está recogido como si fuera la captura de un dragón una cosa así y bueno hablando del escarabajo de Kafka él a sus alumnos de Estados Unidos estás dando por sentado que es un escarabajo yo siempre he creído que era un escarabajo pero me he ido dando cuenta a medida que hablaba con lectores de la metamorfosis que cada que en primer lugar Kafka nunca dice que animales que insectos y en segundo lugar cada lector ve un insecto diferente una araña una cucaracha un escarabajo lo que pasa es que en Abokov por lo visto hay momentos en la novela donde se dan algunos detalles del escarabajo que le permiten a él deducir o inducir que es un escarabajo alado es más él dice que en un momento de la novela él podría haberse escapado de la ventana por la ventana el escarabajo bueno pero el escarabajo es un animal duro tiene un caparazón sin embargo en la metamorfosis cuando le tiran la manzana se queda incrustada la manzana en el cuerpo del escarabajo si no recuerdo mal hace muchísimos años Nabokov era muy contundente y como ese más o menos como ese diagrama pero me imagino que de un escarabajo auténtico les daba clase a los alumnos con un diagrama de un escarabajo porque a Nabokov lo que le importaba de la literatura eran los detalles realmente y para él la literatura era como una mariposa es la belleza gratuita no era tanto las ideas él despreciaba a los autores que transmitían que utilizaban la literatura para transmitir ideas como Dostoyevsky por ejemplo no le gustaba nada y Tolstoy Tolstoy le encantaba Ana Carnina la considera la locomotora de la literatura pero Guerra y Paz por ejemplo no le gustaba como Tolstoy se metía hacia esas digresiones que hace un poco farragosas sobre la historia y Napoleón eso lo despreciaba Sotez Soto ¿Qué libro recomiendas? Este por supuesto va a parar al atril de honor Este que recomiendo es Speedkind que es una novela que sale en octubre de Alejandro García Ingrisano un autor novel voy a empezar dando unos detalles de su nota biográfica Alejandro García Ingrisano Chulapo nació de padre español y madre estadounidense en 1986 desde aquel evento ha vivido entre España y Alemania Madrid, Stamberg, Berlín Barcelona una temprana inclinación a la bohemia se vio truncada por la propensión mayor a la buena mesa y acaba diciendo está felizmente casado y es aficionado a la copla la tauromaquia y el protocolo ese personaje yo lo conocí un día en Alemania y él estaba profundamente borracho entre un congreso de escritores bueno las copas después del congreso de escritores entonces yo pasé a su lado y oí que hablaba en español solo en un sillón como estos y decía acaba de pasar un tipo entonces yo le miré y me dijo y dijo está mirándome con cara de imbécil me quedé así y dije bueno está loco me fui y él como un narrador describió que yo me iba entonces me di cuenta de que él lo iba narrando en voz alta estaba narrando en voz alta todo lo que pasaba y estuvo así durante dos horas yo cuando vi eso dije este tipo es un escritor entonces un tiempo después estuvimos carteándonos y acabamos compartiendo un piso compartiendo desde hasta amantes vamos tenemos una gran amistad bueno tus amistades con el resto de los mortales suelen tener un origen bastante extraño lo digo por el facebook esto empieza a ser normal desgraciadamente si esto empieza a ser ya un poco más habitual esta si fue una amistad muy rara porque al principio además nos caíamos mal desconfiábamos entonces él estaba escribiendo esta novela es el olivo azul la novela sale en olivo azul y vamos a ver cómo se explica esto los capítulos de esta novela tienen nombres como escena de quietud en globo aerostático escena de agitación en globo aerostático mujeres y misterios mujeres sin misterios misterios sin mujeres generación nocilla literatura absolutamente nada absolutamente nada es una historia de un grupo de snobs que viven en una en el berlín de los años 70 y que tienen una absoluta fascinación por el lujo entonces de pronto hay un dictador de la isla de pitkine que existe realmente no se mueven en que mar es el punto más lejano de tierra firme que existe creo en el globo está más allá de la isla de pascua hay una novela extraordinaria que se llama la isla de pitkine que es la tercera parte de es una novela escrita por Nordofijal una trilogía que una es lo de la bounty rebelión a bordo el segundo volumen es hombres contra el mar que narra la peripecia del capitán de la bounty que fue abandonado en el mar con una chalupa y con sus fieles y sobre todo la isla de pitkine que es una novela extraordinaria en la que se cuenta como Fletcher Christian que era el oficial que se había sublevado contra el capitán Blythe llega con sus secuaces a la isla de pitkine y allí empieza a pasar de todo y hoy día queda una comunidad de descendientes de Fletcher Christian en esa isla de pitkine pues creo que esto se menciona en la novela de hecho lo que no lo que nunca se sabe si es ficción o no de lo que él está hablando yo estoy obsesionado desde el yo la leí en fin de pequeño la leí a los 10 o 12 años estoy obsesionado por ir a pitkine pues tengo un ejemplar es que es dificilísimo y luego solo hay un peñasco allí prácticamente claro debe ser un sitio bastante pequeño yo me imagino que es más un mito es como Silan es un sitio donde suceden horrendos crímenes bíblicos todos se han casado entre ellos endogamias debería figurar aquí en las historias de pitkine en el libro este de las relaciones familiares de los escritores de toda esa endogamia por alguna razón los personajes de esta novela que ya te digo que son unos tipos muy de como de scotch fitcher algo así muy de lujo de pronto hay un dictador en esa isla que está empecinado en matarlos uno por uno y se genera una huida de estos personajes a lo largo del mundo de ahí lo de los globos aerostáticos huyen de las maneras más locas que te puedas imaginar y bueno y es la aventura contra este dictador que está inspirado en algunos de los dictadores de nuestra época más pachangueros ¿este escritor sigue viviendo en Alemania? no este escritor en Alemania era casi un mendigo vivía muy pobremente cuando yo lo conocí se alimentaba de patatas fumaba de lo que le daban los amigos y punto y de su digamos su idea final era tener una vida lujosa y es sigue siendo tener una vida y empieza a vestir como si lo hubiera conseguido bueno estos son los libros para recomendar y los libros para tirar al cajón bueno pues traigo uno de Nabokov aunque suene un poco extraño lo traigo en ruso lo traigo en ruso porque es la edición que salió allí primero bueno Nabokov como sabes era un hombre un escritor muy perfeccionista quizá el más el más perfeccionista si tú lo hubieras podido entrevistar y creo que lo hubieras podido entrevistar porque él murió en el 77 y por aquella época yo creo que tú ya hacías programas el primer programa lo hice en el 76 bueno pues lo hubieras pillado justo él cuando le hacían una entrevista él preparaba todo en tarjetas porque él escribía a partir de los años 40 él escribió todo lo escribía en tarjetas y él cuando le llevaban a un plato de televisión le ponían una trinchera de libros para que no se notara que él lo que hacía era leer lo que ya habían apalabrado que le iban a preguntar era muy perfeccionista con las novelas igual y entonces él murió sin acabar una novela que bueno es esta bueno no sé si se está aquí es una edición se llama Laura se llama Laura aquí se ven las esta es una edición con facsímil de las tarjetas que sobre que quedaron él dio la orden a su mujer de quemar todo esto porque realmente y su mujer por supuesto no le obedeció su mujer no lo obedeció pero el culpable las dudas son peligrosísimas por los escritos vuelcan los cajones y publican arruinan el prestigio del escritor publican todos los papelajos que se han dejado olvidados por aquí y por allá el culpable fue su hijo su hijo el año pasado el año 2010 lo publicó salió publicada se titula el original de Laura para mí es una novela muerta es una novela cadáver que realmente no tiene no tiene estructura no tiene es generación nocilla en definitiva fragmentos lo que quiero decir es que conociendo la personalidad de Nabokov esto es publicar este libro es lo más antinabokoviano que se puede haber hecho entonces creo que es una falta de respeto al autor yo creo que es un libro para expertos donde realmente la prosa de Nabokov a veces se ven algunos destellos pero no tiene no tiene estructura Nabokov en una entrevista en el año 64 en aquel libro de los piñones contundentes dijo una cosa dijo el entrevistador le preguntó y nos podría leer algún fragmento de la novela que está escribiendo y dijo a un feto nunca se le somete a una operación exploratoria eso lo dijo ya en el año 64 y bueno creo que es evidente que él en ningún caso de hecho también en esa misma entrevista creo que le vuelven a insistir y dice algo así como que mostrar los borradores de una novela solo lo hacen los mediocres entusiastas y es una manera como de mostrar las propias muestras de saliva a la gente pues nada al cajón con él oye Daniel estoy dando vueltas yo a esto de los piñones contundentes porque es difícil imaginarse un piñón contundente hombre yo me imagino una expresión muy contradictoria unos dientes contundentes como de de Santana unos dientes no piñones como sinónimo de dientes los dientes se le llama piños también así con Gergachelli tú que libro vas a tirar al cajón pues seguimos con los herederos cría cuervos que te secaran los manuscritos yo voy a tirar los habíais puesto de acuerdo a través de Facebook no 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 yo casi no consulto Facebook es él el que de hecho también lo de la generación nocilla vuelve a salir yo voy a tirar un libro que me gusta pero lo voy a tirar por una historia que supongo que ya conocerá mucha gente pero que se puede explicar rápidamente el libro es de Borges podría ser cualquier libro de Borges pero concretamente historia universal de la infamia tirando ese libro te estás incorporando tú a la historia universal de la infamia absolutamente pero no tiro no tiro este libro esto es un símbolo se convierte de pronto en un símbolo por lo que ha pasado precisamente con Fernández Mayo el autor de Nocilla Experience que bueno se puede explicar rápidamente de María Kodama María Kodama la heredera y viuda hablábamos de viudas otra viuda exactamente la viuda negra de Borges ha decidido que un libro que había escrito Fernández Mayo y que yo no he leído no sé qué tal está que es el Hacedor un remake el Hacedor de Borges un remake y que es un acto de amor hacia Borges perjudicaba de alguna manera que nadie ha llegado muy bien a comprender ni siquiera ella a la figura de Borges entonces ¿por qué tiramos a Borges ahora? ¿por qué tiro a Borges de pronto al cajón? porque Borges hacía un poco lo mismo lo que pasa es que Borges era un genio y yo creo que Fernández Mayo no lo es pero quiero decir Borges lo hacía muy bien Borges cogía de la historia de la literatura de la mitología aquello que le servía para enriquecer quizá una falta de imaginación o aderezar su propia imaginación pero ojo que también se lo inventaba se inventaba cosas las citas apócrifas de Borges son célebres este libro elige a personajes algunos reales otros no digamos dentro de la leyenda e inventa unas ficciones a su alrededor vale yo creo que el acto de Fernández Mayo haciendo eso mismo con Borges ha sido algo muy borgeano de hecho hoy he oído que las librerías habían empezado a vender de nuevo libros de Borges que no se vende mucho claro a raíz de la publicación de este libro de Fernández Mayo o sea que quieres hacer un favor a los dos a Borges y a Fernández Mayo yo quiero quiero hacer un favor a la literatura y quitar o dar una estocada a los herederos yo no sé si tú vas a tener herederos cuando que vas a hacer con los millones pero cuidado porque son los millones de libros que es lo que yo digo y de gato consiste en libros lo tiramos con perdón a Borges curiosamente hace un momento hablábamos de Kafka y hay un artículo de Borges vamos un trabajo en Inquisiciones me parece que está que dice como los grandes escritores crean sus precursores dice los precursores de Kafka dice bueno Kafka escribe sus libros y entonces uno empieza a descubrir después de leer la obra de Kafka un montón de escritores que efectivamente han sido precursores de Kafka es curioso este concepto de que un genio de la literatura genere sus propios precursores a Pitón pasado por así decirlo bueno es un trabajo de los críticos muchas veces siempre queremos ver que había antes de esto de donde ha sacado esta idea parece que uno quiere hacer más humilde las ideas de una idea genial parece que tiene que tener alguna justificación algún arquitecto crítico literario sin empacho alguno yo no yo espero que no dejabas de decir nosotros los críticos no he oído mal he debido decir otra cosa sabes lo que decía Nabokov de los críticos literarios les aconsejaba que se dejaran guiar por los por el espinazo es decir si leía un libro y le producía un temblor en el espinazo era bueno que no intentaran ubicarlo en corrientes literarias bueno daba por hecho que los críticos tienen espinazo otros piensan que son invertebrados son animales invertebrados bueno yo la verdad es que había traído también mis libritos nunca me dais tiempo los lectores para hablar de los libros que yo traigo había traído sorprendentemente para muchos quería recomendar estos dos libros de Javier Marías uno es esta especie de biografía a retazos que se titula que en realidad son artículos pero artículos aquella mitad de mi tiempo que acaban componiendo unas memorias la verdad es que la memoria es siempre fragmentaria así que estos retazos componen este libro que es excelente y luego esta novela los enamoramientos de la que me propongo hablar a fondo en algún futuro programa porque me ha sorprendido agradablemente la verdad es que me ha gustado mucho y también quería hablar y quería preguntaros a vosotros sobre vosotros habéis lido a una de las pasiones literarias de Javier Marías que es Thomas Bernhardt que opináis de Thomas Bernhardt porque por ejemplo para Javier Marías y para otros muchos escritores este es un genio absoluto de la literatura a mí no me gusta la literatura depresiva Thomas Bernhardt que es una persona que a los 18 años contrajo una afección pulmonar estuvo inmovilizado tuvo una historia familiar debería figurar también en el libro que has coordinado Juan espantosa pero yo los primeros estos no los he leído son también sus memorias dos de los cuatro volúmenes que integran sus memorias pero la verdad es que las novelas que leí de Bernhardt a mí me horrorizaron y quizá quizá ahí esté el chispazo bueno de la estúpida que durante muchos años me ha mantenido alejado de Javier Marías Benhardt ha sido Benhardt quizá vete tú a saber psicoanalíticamente si el hecho de que a él le gustara mucho ver a Javier y a mí no me hubiera gustado nada en fin encendió esa querella estúpida entonces tú ¿qué opinas de Benhardt? yo espero no pelearme con nadie yo no los voy a tirar al cajón porque después de apreciar la última novela de Javier Marías he decidido volver a releer a Benhardt a ver si cambio de opinión a ver cómo digo esto sin ofender a Javier Marías porque yo creo que Benhardt yo he leído El malogrado y Maestros Antiguos de Benhardt eso es lo que he leído a mí ambos me han fascinado aunque no lo recomendaría un lector un poco medroso por eso de que es literatura profundamente depresiva hasta en el estilo son unas espirales de lenguaje el estilo de Javier Marías es también estilo de caracol espirales que van profundizando pero Javier Marías ya para mí que llego digamos un poco tarde a esta fiesta de la literatura en España Javier Marías ya es un exponente es un referente como Benhardt en Alemania pues yo digamos que los veo ya en el Olimpo de los escritores de la cultura de mi país hay una línea continua que es Follner Benet Javier Marías Benhardt que son todos con sanguíneos se ramifican pero es esta cosa un poco visceral pero creo que Benhardt es el peor director de colegio del mundo creo que toda la literatura que recuerde a Benhardt va a ser un desastre como pasa con Carver la moda de hacer relatos carverianos que había en los 90 en España que todo era me vio su wish que abrió la lata entonces ese estilo no es un problema es un problema de Benhardt es un problema de los imitadores de Benhardt los epílogos como precisamente Maestros Antiguos trata esa temática es decir ¿por qué un genio no puede ser maestro y otro a lo mejor sí? creo que Benhardt no puede ser maestro seguiremos hablando de Benhardt y de la novela Los enamoramientos publicada por Alfaguara de Javier Marías de momento me limito exclusivamente a recomendarla sin razonar el porqué de mi recomendación muchas gracias caballeros y ahora duelos literarios con Arancha Sala Arancha duelos y Ede buenas noches bueno como hoy es el programa de música perdón porque no tengo voz estás afónica estoy un poco afónica ¿por qué? pues ¿qué has hecho? sencillo cogí frío así de simple bueno he venido a hablar de no este libro pero este libro me ha dado la idea y la cosa es que bueno es de un nombre impronunciable William Fornham sobre todo para una afónica como tú pero bueno y conversaciones sobre música y este libro me ha encantado porque normalmente a menos que sea un escritor como Cortázar que habla de música como El Perseguidor o Alma Mahler que también era que bueno que ya cantaba suelen ser literarios pero normalmente cuando los músicos hablan de música suele ser dificilísimo y no hay quien les entienda pues a este señor se le entiende y además hace un recorrido desde Mozart hasta los contemporáneos haciendo una relación con la literatura ¿hasta qué contemporáneos? ¿Llega a Loquillo? no no clásicos gracias a Dios pero bueno ¿quién es él? ante todo no nos has explicado quién es este señor de apellido tan difícil es un compositor de orquesta se llama Fungangler y son conversaciones sobre música entonces Fungangler Fungangler sencillísimo Fungangler sí ¿verdad? puede ser bueno total y lo publica el acantilado lo publica el acantilado que también el acantilado publicó la sonata Krauser aunque yo me he traído la de Alianza porque no la tengo y acantilado publica también la de Alma Mahler publica cosas solo de música pero relacionadas con la literatura entonces me acordé de que lo maravilloso de la música es Los Lieders Los Lieders la editorial Iperion Arancha no te enfades pero se dice Líder Líder bueno es que ya Los Líder pues digo espérate que me va a dar la risa en vez de enfadarme Los Líderes Iperion desde 2003 ha publicado todos los Líder de Gustav Mahler de Schumann y sobre todo de Schubert que son los para mí los más maravillosos y bonitos y esta es una forma de acercarse a poetas tan aburridos como Goethe 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 y Schiller y Heine y Müller los últimos los has dicho bien bueno pero bueno esos libros los Líderes se pueden leer se pueden leer resisten la lectura a pesar de no ir acompañados por su soporte natural que es la música lo bueno es tener el disco al lado si ya lo editaran con disco sería maravilloso pero no claro que resisten porque son poemas sobre todo que son canciones la mayoría populares yo me he acordado por ejemplo que nuestro gran compositor de Líder es Lorca con la argentinita él al piano y ella cantando pues ¿tú te has leído todos estos Líder? no los he ojeado y me parece una maravilla lo suyo es oírte cualquiera de ellos y leer el poema si sigues leyendo tanto Arantxa vas a llegar vas a llegar a ser una líder sí ¿has terminado? eh sí ¿podemos pasar a otras cosas? digo termina el tiempo que los dioses de la rejilla de la programación nos tienen concedido hablaba yo al principio en el teatro Lara con Loquillo y Luis Alberto de Cuenca dos manos dos voces dos autores para un mismo disco su nombre era el de todas las mujeres el primer poema la primera canción de ese disco y del libro que lo acompaña se titula en inglés incorrección política y dice así sé buena dime cosas incorrectas desde el punto de vista político un ejemplo que eres rubia y que fumas que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie dedicado a la sordida tarea de cargarse el planeta otro ejemplo que el multiculturalismo es un nuevo fascismo solo que más hortera o que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo y que el Mediterráneo te horroriza dime cosas que me lleven a la hoguera directamente dime 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 atrocidades que cuestionen verdades absolutas como yo no creo en la igualdad o dime dime cosas terribles como que tú me quieres aunque no sea aunque no soy de tu sexo que me quieres con locura y para siempre como querían antes las hembras de la tierra fueron los filósofos griegos quienes activaron el mismo engranaje demoledor que funciona en la sala de máquinas de lo que acabo de leer lo llamaron y se llama ironía Sócrates la utilizaba en el mercado de Atenas y con ella puso orden y sabiduría en el mundo este de hoy necesita que volvamos a utilizarlo es urgente nos va el futuro en ello la próxima semana volveremos